Bueno, aquí estamos en la Iglesia Jesucristo hoy, presentando estos trabajos que hicieron ayer las hermanas, ayer sábado 20, en la Iglesia. Y quiero presentar a la hermana Mirta Díaz, quien fue la profesora y monitora de este trabajo, la que hace este trabajo, Mirta. Bueno, un saludo para todos, gracias por una bendición muy grande haber trabajado con las hermanas ayer. Bien, lo que yo les enseñé es la técnica del decoupage, que si pueden ver aquí, bueno, hay unos trabajos que ya se retiraron, pero trabajamos en sí la aplicación de la servilleta en cuatro formas, y trabajamos un poco de fondo, que fue ponciar y poder lograr un degradé en ciertas figuras, como vemos en esta bandeja. Lo otro que aprendimos también un poco de completar la servilleta para que no, bueno, decoupage es la técnica de la servilleta. Trabajamos en la servilleta y la cual después, con pintura decorativa, hacemos los trazos para eliminar, digamos, perder un poco lo que es la servilleta. Y eso aprendimos en clase 1, la clase 1 con las hermanas, y un poco de reciclaje. Aquí hicimos una peinita, acá un termo, y lo que más nos dedicamos fue en madera, pero un poquito de reciclaje. Eso sería lo... no sé si tienen algunas preguntas. ¿Cuánto demora más o menos este trabajo en aprenderlo, en desarrollarlo, en perfeccionarse? Bueno, en 2 horas aprendemos la técnica, pero en desarrollarse pueden pasar días, semanas, meses, años. O sea, uno va innovando y aprendiendo, nunca deja de aprender, así que... ¿Y cómo ha sido tu experiencia en exponer tu trabajo? ¿En exponer yo? Sí, ¿dónde ha expuesto...? Bueno, lo más grande que me ocurrió fue en que quedé seleccionada para la Expo Rural de Puerto Varas. Estuvimos 4 días poniendo ahí y fue un boom, porque yo me dedico más que nada a reciclaje. Entonces eso llamó mucho la atención, que salga a recolectar gotas en el campo, por ejemplo, y reciclarla. Eso fue lo que llamó la atención. Creo que esa parte... en la Soco también estuve en el Casino Soco. Muy bien, esto es el comienzo de un trabajo que van a tener la hermana acá en la Iglesia de Jesucristo hoy. Muchas gracias, hermana Mirta, y que Dios te bendiga por tu trabajo. Gracias.